¡Fuera de control! ¡Fuera de contexto en vivo! Así que bueno, y le damos la bienvenida a la tripulación pandense, sensación del fin de semana. Santiago Siluti Wilson Correa, vos Santiago, bienvenido fuera de contexto. Buenas noches, bueno, gracias a Jonas por la invitación y bueno, no sé si es revelación, pero... Revelación, sensación, tremendo, la verdad, creo que, hablando objetivamente, creo que de las carreras, de las mejores carreras que han corrido, porque de por sí que sos un piloto que no ensucia el auto, no sé cómo hace, no ensucia ni el auto, porque no tiene un bollo, no tiene una rayadura de que estás corriendo con el Mitsubishi, pero realmente una carrera tremenda, ¿no? No, la verdad que contento, San José es una carrera que nos cae bien, sobre todo los tramos del sábado, que son un poco más lindos que los de mañana, pero bueno, lo encaramos, se alinearon los astros y creo que, bueno, viene saliendo todo bien por ahora y en algún momento hasta sorprendido a nosotros también por los tiempos, sobre todo por cómo se venían dando los rallies rápidos, la diferencia que había con los tiempos de los Evo Diez o los de Punta, así que, bueno, asombrado, pero bueno, contento también a la vez de lo que pasó hoy. Wilson Correa, bienvenido fuera a Contesto. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, no, un placer. Bueno, si bien los caminos son favoritos, ¿no? O le cae mejor al Evo Diez, lo que ustedes realizaron hoy con el Evo Nueve fue impresionante. Sí, o sea, los caminos estos, porque San José es, tenemos caminos muy rectilíneos acá y bueno, eso le cae muy bien al Evo Diez, pero supimos manejarlo y bueno, estamos ahí a tiro, como tú. Pero mirá, en la Praspecial 1 quedaron, mirá, vamos a repasar los tiempos, porque realmente fueron unos tiempasos. En la Praspecial 1 estuvieron a un segundo y medio de la punta, quedando en segunda posición. La Praspecial 2 estuvieron a 2.6, quedando en tercera posición. La Praspecial número 3 estuvieron también a un segundo. No, no, algo tremendo. Aparte, bueno, justamente un poco de lo que veníamos hablando de... La Praspecial número 4 la gana, gana la Praspecial. Creo que es la primera Praspecial, ¿no? La primera Praspecial que ganamos en la categoría y en el absoluto también. Y en el absoluto. Nunca habíamos ganado un tramo en el absoluto. Así que no es dato menor, por eso quería confirmarlo por las dudas. ¿Debutamos en San José? Somos de pandas. ¡Somos de pandas! Vamos a darle ahí. No, no, tremendo. Realmente una carrera bárbara. Bueno, yo en lo que David respeta realmente recontento porque sabemos que todo el trabajo que vienen haciendo, lo que estudian las carreras y bueno, lo que vienen evolucionando, ¿no? Trabajo todo, mes a mes, carrera a carrera. Cuando arrancaron en esta categoría, la categoría de punta, estaban capaz que de la punta estaban a 20 y 30 segundos, después estuvieron a 10 segundos, después estuvieron a 7, bueno. Y el trabajo constante que han hecho es lo que lleva hoy en día, bueno, a poder ganar un tramo en el absoluto y bueno, y estar peleando la carrera. Sí, queda toda la etapa de mañana. Si bien estamos a, creo que a 20 segundos del primero, y el tercero tenemos pegadito ahí a San Martín, así que, bueno, va a ver qué, a 19 y 8 y a 1, 2 a Martín. Está preciosa la carrera, claro. Están a 19 y 8, a ver, di una cosa, 19 y 8, vos, un frenaje mal que tengas que echar marcha atrás, ¿son 10 segundos? Sí, una chicana. ¿Y una chicana? ¿Cuántos son 30? ¿30 segundos una chicana? ¿Le preguntan a la chicana? Sí, sí, o sea, creo que mañana, si bien creo que los caminos de mañana son, no digo que le caigan mejor al 10, porque hoy nosotros con el 9 hicimos una buena pasada, así que, pero bueno, mañana ya son más conocidos los tramos, se corrieron así el año pasado, o sea, son varias cosas que, bueno, que va a haber que salir entonado desde el principio porque, bueno, va a ser complicado alcanzar al primero y tenemos que cuidar del tercero, ¿no? Totalmente, sí, sí, que está bravo también, aparte nada más y nada menos que Pancho Sanmartín con Mitsubishi Lanza de la evolución, diría que también, retornó al rally hace dos fechas y también, como si nunca hubiera dejado correr, ¿no? Tremendo. Tremendo. Pancho, la verdad que anda muy bien. Y esto es una categoría, no te da respiro, se anda muy rápido y, bueno, y a la décima. Sí, sí, totalmente. Y aparte, obviamente, yo decía que San José tiene sus caminos son rectilíneos, pero siempre tiene un condimento, o sea, el piso es muy flojo y hay que estar muy alerta a eso, bueno, tenés las chicanas que te pueden condicionar la carrera, o sea, ahí hay varias variantes para que te puede salir muy bien y no te puede salir muy mal, ¿no? Sí, totalmente. Los invitamos a ver la cámara bordo de la tripulación de Santiago Siluti Wilson Correa, esta tripulación pandense que corre con Mitsubishi Lanza Evolución 9 en la cautela más grande del rally nacional. Sonido 300, lo mamo a la derecha, y 70, baja, por izquierda, fondo, por loza, lo mamo a la derecha, 70, baja, por izquierda, fondo, por loza, 100, y de derecha, fondo, y de derecha, fondo, 50, sube, 100 por izquierda, para ti de izquierda, 10 por izquierda para tira izquierda 200 loma y 80 de derecha de 2 Es loma y 80 derecha de 2 No acuerda 100 loma por derecha 50 tira izquierda 100 Tira izquierda de 5 Tira izquierda de 5 Y sale de izquierda a fondo Y sale de izquierda a fondo Sale 300 Sube para tira derecha a fondo Sube para tira derecha a fondo 100 derecha de 4 Tira derecha a fondo 100 derecha de 4 A los 100 loma y tira derecha de 4 Más ojo acá Más ojo acá